Capítulo 2 ¿Con una escopeta delante de tu familia? Pues sí Por mi familia Nos vamos No, el perro, el perro, agarren al perro Agarren al perro, por favor Voy a con el cero de un cajón Carajo Es Dante Él nos sacará de aquí Tienes más fe en él que yo Eso duele Claro, les he disparado Soy el sheriff Romero De la comisaría del condado de True Rock Pero eso ya lo saben, idiotas Lo bueno es que en Arizona El allanamiento es un delito clase 3 Dales con solo una advertencia Lo malo es que ustedes, idiotas Se metieron en mi casa Y me dispararon Si no hubiera pedido el chaleco ¿Cómo nos encontraron? Alguien llamó a emergencias Jay, cuida que nadie entre por detrás Si son inteligentes, ahorrenme tiempo Y simplemente ríndanse Estén atentos al teléfono Los llamaré para negociar su rendición No hablaremos con este imbécil No mencionó nada del dinero que le sacamos Dante nos sacará A veces es muy necio cuando le conviene Pero logra lo que se propone ¿Lo conoces bien? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Van a negociar? ¿Lo conoces bien? Parece que lo conoces muy bien Es un pueblo pequeño Todos nos conocemos Me pregunto si sabe que Ash no está aquí ¿Ash es tu hijo? Sí Es mi orgullo más grande Somos blancos fáciles Opino que sigamos con el plan No intentemos con un rehén ¡Ay no! La puerta trasera tiene cadenas No hay forma de entrar Tyler No sé Tal vez deberíamos rendir No lo digas Romero se impacienta Y estos policías de pueblito Son unos inútiles Lo mejor es esperar Ahora negociar ¿Alguien va a contestar? La policía los va a atrapar Y los meterá a la calle Ya basta o te llevaré al rincón Oye Tú no le vas a hablar así a mi nieta Oye, abuelo, ¿qué dice? Tienes seis años Solo dice lo que piensa Sí, estoy diciendo lo que pienso ¡Basta! El que hable se irá a la oficina trasera Hay otro teléfono allá atrás Si pudieras hablar con Dante Sin que te vean ¿Por qué no vas tú, niña? ¿En serio? ¿Vos lo conoces? Porque todo el mundo me manda a mí A hacer las cosas Dejen al pobre señor en paz Yo te lo traigo ¿No se afiró con calma? Hacer una broma Hacer una broma Chistín ¿Qué le dije un piojo a otro piojo A hacerse de un calvo? Tyler Dí rápido Rápido, rápido O no haga nada Si no, a ver Uy Oye, imbécil ¿Quieres llevar a alguien atrás? ¿Por qué no empiezas por mí? Tienes un problema auditivo, ¿sabes? ¿Ah, sí? Lo decidió sobre el juego, ¿no? Tiene que quedarme callado Es una broma de los piojos Esto siempre rompe el hielo Espera Intentas que te regresemos ¿Qué? ¿Por qué? La ventana es muy pequeña ¿O hay otro teléfono ahí? ¡Carajo! ¿Quieres hablar con los polis, eh? Bien Hablemos Me metí sola Por quedarme callada Ay, Mati, no ¿Qué le van a hacer? ¿Quieres que tu esposa viva? Contesta Y haz exactamente Lo que te diga Mire ese valor Dice Mejía La broma pedía Sí, yo también ¿Con quién hablo? Que sus hombres retrocedan 30 metros Me llamo Vincent Walker Soy un rehén Piden que se mantengan A 30 metros del motel Claro Si te dejan responder primero Ah, ok Para empezar ¿Cuántos rehénes tienen en el lugar? Dile que 20 Sí, sí, la verdad Supongo Lo mismo ¿Eh? Pero Ah, voy a hacer a Tyler Perdón No entiende De lo que me dijo No, bueno, somos 20 Casa llena Qué nerviosa ¿En serio? El oficial que estuvo ahí Me dijo otra cosa Dijo que son un Grupo reducido Es que Tengo casi 10 personas No vio a toda la gente En el cuarto del fondo Tengo que preguntar ¿Hay alguien herido? Ahí me golpearon Todos están bien Me duele la tripa Mi papá está enfermo Mi hija tiene miedo Me debe resultar herido Yo creo que le pondría Una de estas dos Todo suyo Cuatro Mire, mi papá Tiene cáncer cerebral No tiene ninguna herida Pero con todo el estrés Te entiendo perfectamente Lo sacaremos, ¿sí? Sí, ok Bien, ya hablaste Ahora retrocedan 30 metros O mataremos rehenes ¿Estuviste bien? ¿Estás preocupado? Se nota Dale y yo Teníamos planes Yo iba a crear Una empresa constructor Él me ayudó A diseñar un logo Pero esa gente Era conseguir el dinero O morir Si estuvieras en nuestro lugar Habrías hecho lo mismo Tal vez Para salvar a mi familia Supongo que sí Voy enseguida No tendrían que haber venido A tu rock Me puedo quedar en este cuarto Por favor Lo encerraron, ¿no? No pegaron las luces Oh, no, el calor Un pato Trasero Patos Y falos No, así no se llaman Por suerte hasta ahora No vi ninguno de los tres Ah, lo que le pasó a él Dos trabajadores hospitalizados Otro en la morgue Porque usted dejó Una tuerca suelta En un DS-10 No No, no fui yo Fue un disco compresor defectuoso La aerolínea estaba haciendo Recortes de presupuesto Y yo les avisé, pero Es su palabra Contra la de ellos Mi consejo es Firme el formulario Y acepte el dinero Es una oferta generosa Es una orden de mordaza Si firmo eso Es un suicidio profesional Mire Guarda Guarda el cheque No alcanza ni para pagar Un año de renta Todo lo que quiero Es mi trabajo Señor Walker Con todo respeto Usted jamás volverá a trabajar En una aerolínea Ahora Hágase un favor Y firme Firmar O voltear Al escritorio Qué drástico El otro, ¿no? Firmo O volteo Al escritorio ¿Qué haría? ¿Qué haría? Volteo Al escritorio Ok No fue su culpa Está violenta Y ni siquiera Que fue Esta plata Polígrafo Pero en el de dos ceros Se habla Qué de espíritu de lucha, ¿no? ¡Mierda! ¿Hola? No se definía Soñó Mientras todo está empacado Y presentable para el dueño Sé que esta mudanza Es importante Y estresante Pero Siento que es para bien, Bin Llegaremos como a las siete Compraré comida china Soy Lo siento Debo colgar Claro, ok No puedo creer Que me quede dormido Bueno, grandulón Tienes hasta las siete Para dejar este departamento En perfecto estado ¿Por dónde empezamos? Yo creo que igual estaba No sé Estabas entre La espada de la pared Me parece que te hubiese convenido Firmar Porque ya igual Habías perdido el trabajo Y no ibas a conseguir el trabajo En ningún otro lado Bueno Bueno, Mati Pero No me dijo Me dejé llevar por la ira Yo quería ver su decisión Quería ver cómo reaccionaba Meli Pero era un sueño Felizmente Felizmente No, pero para mí Que se estaba acordando Que lo recordaba Oh, bueno Ya fue A lo de hecho Pecho Supongo que algunos sueños Nunca se hacen realidad Pero es que pobre También le canta Bronca Le da Si no fue su culpa Y le echan la culpa De todo A él Si Esto ya está Si nosotros Ah, ahorran plata Y después Te tenés que comer vos El garrón No hay Dios Aunque lo vean los platos Todo me estresa De este juego ¿Por qué todo me estresa? No, no, no Ay Dios Bueno Ay Dios Ay Dios La pobre La pobre no sale Ay, delisa Delisa Me da un muy poco tiempo Y tengo que machacar Muy fuerte De vida o muerte Creo que con la escopeta En la mano Se estresaba menos Que con la esponja Ok Si esto se parece A la unidad de aire frío De una cubierta de vuelo Debe haber Ahí te vas a electrocutar Obviamente Esto es tecnología alienígena Machaca, machaca, machaca Machaca, machaca Delisa, delisa Delisa, delisa Perdón Pero me cuente Como machaca Fresco, etéreo Controlado por termostato Aire acondicionado Que tengo muy poquito tiempo Para hacer las cosas ¿Qué creen que soy? Vergrims Muy bien Vamos a ir a la final Bueno, que falta Ir afuera ¿Qué decía ahí del postre? Hacer postre ¿No? Vamos a preparar el postre ¿Sabes? Un día que nos mudamos Comimos budín de chocolate Así que ¿Por qué no nos vamos a lo grande? El budín se le quedan bolas Tomas harina No No Sé fuerte Vince Aléjate del chocolate Mejía dice Demando a la empresa Por negligencia Aunque me cueste la casa ¿Qué miró? Papi Hola corazón ¿Cómo estuvo tu último día? Bien, supongo Millie me dio su dirección La extrañaré No, te entiendo Es un gran cambio para todos Le escribiremos Llegando a San Luis Ok Tengo que ayudar a mamá ¿Qué tal si vas a ponerte la pijama? ¿Me llevas a la cama esta noche? Claro, mi amor Te esforzaste mucho hoy Te traje tu comida favorita Maruchan Maruchan ¿Camarones? ¿Llamaron los de la mudanza? No Te encargaste de todo Broma Broma, honestidad Broma ¿Qué le dijo un piojo? Otro piojo En la cabeza de un calvo, chicos Oye, por supuesto que sí Compañía de mudanzas Bins A tus órdenes Sí, aceptamos propinas Estás exagerando No lo sé Viviré de limosnas Si algo hago mal En este trabajo ¿Recuerdas lo que me dijiste Cuando me despidieron Del fisco? ¿Que te aseguraras De llevarte todos los bolígrafos? No Me dijiste que sufres los cambios Cuando te opones A que sucedan Y tenías razón Si no me hubieran despedido No habría entrado al doctorado Ni conseguido el trabajo En la universidad Entiendo Hay que enfocarse En lo positivo Y por eso Hice Pudín de chocolate Yo quiero Buena idea Ay, muero de hambre Soy ya comió Pero yo no pude En todo el día Iré a arroparla Tú disfruta tus videos Se clave y dice Pasta con camarones Ya me antojó Sí, a mí también Y budín Pero primero le dijo Carmarones Karma Carmarones A ponerse la pijamita Claro Los camarones No tienen karma Tienen karma Bueno ¿Cómo te sientes Con la mudanza de mañana? Carmarones Soñé que los de la mudanza Se llevaban mi Lámpara de noche Sentí Miedo Porque nunca duermo A oscuras Sabes Tuve una pesadilla Hace poco Sobre algo Que quisiera sacarme De la cabeza Pero no puedo ¿Sobre la oscuridad? No Pero Los sueños a veces No sé Intentan decirnos algo ¿No? ¿Como Qué? Está bien tener miedo Debemos enfrentar Nuestros miedos Cuando algo nos da miedo Como la oscuridad Nuestra imaginación Puede empeorarlo Pero cuando sale el sol Te das cuenta De que no había Nada que temer ¿Has sido Enfrentar tus miedos A la oscuridad? Hasta que vuelve a oscurecer Intenta dormir un poco ¿Sí? Yo pensé que era Levantarte y gritarle Al diablo Que esté bajo tu cama Te amo Te amo hasta el cielo No tengo miedo Diablo Si vienes por mí Hazlo ahora Estoy lista Ella lo enfrentaba así Usted lo enfrentaba así Y no le respondía Espero que la mudanza Venga Es tan difícil Le enviar un mensaje Para confirmar ¿Ya está? ¡Mami! Ahí voy Cielo Si vas a salir Sal ahora Monstruo del armario Y de repente Escuchabas Va Va Duke Bueno Duke 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 ¿Qué es carabe para la garganta? ¿Qué? ¿Quién es Bruce? ¿En serio? ¿Me ponía los cuernos? ¿Me ponía los cuernos? Y arregué mi vida por esa mujer ¿Por qué se pagó la luz? Se fue la luz Pasa todo el tiempo No es un apagón Es el maldito Edith Ben Mantente alerta ¿Ya no? Debo largarme De aquí ¿Qué es que me ponía los cuernos? Volviste acá No me gusta la oscuridad No Lo que faltaba Dice Que buena película Dice Nati Nirva No lo haga No hace falta Ah no De Babadook Estoy en las ventanas Ok Ahora Ven Yo te cuidaré Todo mal Dice Secret Alex Deben tener un generador Hay uno atrás Pero no funciona Como Marimar Como Marimar Usted podría probar El interruptor De transferencia manual Vincent Es Castañita Es ¿Qué? Es como Marimar Me lo imagino a Vincent Bailando como Marimar Ahí en la playa En la playa No más abuelitos Che Nos ponían los cuernos Con la gallina Seguro que de eso Quería hablar Cuando La dejamos Si nos fuimos Con el papá Si nos ponían los cuernos Y ahora No lo puedo creer Nosotros Que le hicimos pudín Le hicimos pudín De chocolate Desgraciada Estamos recarnados No Qué bajón Bueno Este es el escritorio Una horquilla Podría ser útil Una horquilla Una horquilla Es Los invisibles ¿No? ¿Imperdibles no eran? Invisibles Los que se ponen ahí ¿No? ¿No son eso? ¿Horquillas? No sé Esas cosas Que usan las mujeres Chico, chico, chico Chica, chica, chica Chica, chica, chica Esa ¿Vas a salir en serio? No salgas Está muy oscuro afuera Casi no nos veo Trae una soga Hay que amarrar a los reines Oye ¿Oíste algo? Revisaré la puerta De atrás Yo que fuera el perro Me iría corriendo Y me escondería un poco Allá así ¿El perro? ¿Qué perro? Su perro ¿Cómo no lo ven? Vienen a buscarte Lo sabes Y está todo apagado ¡Cállate, Joyce! ¡En serio! ¿Deberíamos escapar e intentar a campo traviesa? Solo... ¡Cállate! ¡Déjame pensar! Soy... Soy yo, corazón Es papá La niña está arriba No hables No hagas ningún sonido ¿Está con alguno de los... ¿De los otros? No sé Tenemos que guardar silencio Chay Ahí Eso vino del vestíbulo ¿Por qué nos escondemos? Porque no sé qué más hacer Oye, soy yo Vince Voy a entrar Aquí está Soy más joven No la lastimé Lo juro Ya sé Lo oí Soy ¿Estás bien? Papi Quiero irme de aquí Sé que dijiste Que no tuviera miedo Pero Tengo miedo Ay Dios Me da muy poco tiempo No puedo decidir mi vida así Mira Yo también tengo miedo Pero aún con miedo Debemos ser valientes Necesito que me ayudes esta noche ¿Entiendes? Eso creo Bien ¿Crees que intentarán entrar? No lo sé Pero saldremos de aquí Antes de que De que pase lo que tenga que pasar ¿Ok? ¿Con mamá? ¿Y el abuelo? Espera No quiero ir a la cárcel Mira Mantente Mantente con vida Y no hagas nada estúpido Y tal vez logres salir de todo esto Sacralix dice A pesar de todo Arriesgó Todo por la familia Eso no cualquiera lo hace Mejir dice En serio Se mueve así de fácil Digno Digo No es que Tenga un gran físico Está todo agitado Seguro Con toda la violencia Con todo lo que está pasando Y con los cuernos Uy no Que chica ¿Están todos bien? La encontraste Gracias ¿Dónde están los Holt? Salieron por la parte de atrás Se fueron Tenemos que salir de aquí A ver esas muñecas Se fueron ¿Ya los chicas? A sus Holt A las ¿Estás herida? No ¿Y tú? ¿Quién está bajando? Ah Son las policías Bien Ahora ¡Todo el mundo al suelo! ¡No disparen! ¡Somos rehenes! Al suelo Y no se muevan Sí ¿Y los delincuentes? ¡No! ¡Corran a la puerta! ¡Yo los cubro! ¡Tenemos que retrocedernos! ¡Sánchez! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Es ahora o nunca! ¡No! ¿Cómo la lo queremos? En medio del tiroteo Quedarte en tu escondite E intentar escapar Yo me quedaría En mi escondite Como un ratito Porque En medio del tiroteo Puede agarrar una bola perdida A vos O a cualquiera de los otros ¡Claro! No sé Usted decide Yo me quedo Muy bien A ver A ver cómo le va ¡Pince! ¡Tenemos que irnos! ¡Es muy peligroso! ¡No moriré En este motel de mierda! ¡Oh, Dios, señor! ¿Qué estás haciendo? ¡Abuelo! ¡No van a disparar! Ah, no golpearon ¡No, el perro! ¡Dios mío! ¡Nanchez está herido! Sabía que esto de una malaguea ¡Atráguen! ¡Atráguen! ¡Altro al fuego! ¡Despito! ¡Altro al fuego! ¡Dije atroz! ¡Intenten eso otra vez! ¡Y todos ellos saldrán en una bolsa! ¡Atráguen! Jim ¿Jim, puedes oírme? ¿Por qué volvió? ¡Ay, Dios! Se fue a arreglar la luz ¿Se lastimó el abuelo? No sé, amor Me pegaron fuerte Jim ¿Estás bien? ¡Papá! Necesita atención ¡Llamen a una ambulancia! Parece estar bien Quizá es una contusión No es solo eso Tiene un tumor cerebral Si le pegaron en el lugar equivocado ¡Mierda! ¿Estás aquí, abuelo? ¡Ay, Dios! Todo esto Es mi culpa No debí tratar tanto De arreglar las cosas ¡Hey! ¿Nos escuchas? Jim ¿Sabes dónde estamos ahora? Arizona Motel Sand Bluff No, se... Se llama Desert Dream Así se llamaba Antes de que lo comprara Estaré bien Solo necesito un minuto para... Tranquilo Tranquilo Tiene que ver a un médico ¿Cómo te atraparon tan rápido? Los policías Es que... No tuve tiempo de esconderme Tienes suerte de que pague tu fianza Dale Trata de bloquear la entrada al segundo piso ¿Qué pasa? ¿Qué? No, no Basta Tú óyeme a mí Lo que quiero Es un helicóptero O empezaré a matar rehenes Así es Y un pasaje seguro a México ¿México? ¿Desde cuándo? Desde ahora Miren, es mucho para ustedes No pudieron con un simple robo Y quieren un helicóptero Ahórrame el sermón ¿Lo harás? Veré qué puedo hacer Necesito una muestra de buena fe Liberen a uno de los rehenes Yo no creo en la buena fe Bien Seamos prácticos Deben tener mucha hambre ¿No? Les enviamos comida Tú liberas a un rehén Y después veré lo del helicóptero ¿Qué te parece? Pizza Y no de esa mierda de la ciudad ¡Francos! Peggy Delight Dame veinte minutos Buenas noticias, amigos Uno se irá a casa Ay, por favor, que elija él No quiero atender esa decisión No, no, no No, otra vez de Walking Dead No, por favor Dos días antes Sacramento, California Dos días antes menos No Voy a extrañar tu dulce sonrisa Parcelito Por fin confirmaron los de la mudanza Mañana en la mañana nos vamos Una última puesta de sol en California ¿Le preguntaré? Hace trece años ansiaba irme de San Luis Elige al perrito, Meli La verdad La mirada orgullosa de mi mamá Mientras nos despedíamos Pero, ¿sabes qué? Nunca imaginé que me sentiría tan orgullosa de volver Ojalá no implicara tantas cosas Hay algo más estresante que una mudanza No sé Mis tremendos cuernos que me están creciendo ¿Ves algo rastreño por acá? Niño de seis años ¿Divorece? ¿No? ¿Qué? ¿Intentar que Zoe se acueste? Es lo primero en la lista Voy a ver hasta dónde va Ay, llame, llame No puedo Esta noche Es la última aquí Y hace tanto que tú y yo Así que ¿Qué tal Si hacemos que sea una noche memorable? No puedo Besarla Mensajito ¿En serio? Vamos a ver hasta dónde llega No puedo rechazar un chica chaca Vincent, pobre Por ahí es su último chica chaca Bruce Está llamando Bruce Está llamando Bruce Ay, carajo Bésala Y se secra Besa Chicos tampoco Déjalo Despertarás hoy Hola Gracias Fue un placer Trabajar contigo Estoy segura De que se las arreglarán Sin mí Que te vaya bien Chao La cara De ese nombre Dios Era de la universidad Ay, Dios Con quien estuviste hace una hora ¿Qué te digo? Mis colegas ya me extrañan Ah, sí Colegas como Bruce ¿Por qué? Vince, revisaste mi teléfono Sí me da suena ¿Por qué? Zoe Deberías estar en la cama No podía dormir Papi Sí, mi amor Siempre viviremos juntos, ¿no? Tú, mamá y yo ¿La nena también sabía del engaño? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo preguntas? Los padres de Hannah discutían mucho Y ahora ya no viven juntos Tranquila, amor No será nuestro caso Ay, no Tengo una sangre fría, ¿te piensas? Así que El Bruce Ah, es uno de los profesores de macroeconomía Hicimos investigaciones sobre la crisis económica en Ecuador Y ya, eso es todo Nunca hablaste de él Es muy insistente Te cae bien Te cae bien Perdón, perdón ¿Qué era lo que decía el mensaje? No me acuerdo ¿Qué era lo que decía el mensaje? Porque no me acuerdo Te voy a extrañar, pastelito ¿Y qué más? No sé qué más decía el mensaje Yo solamente me quedé en Te voy a extrañar, pastelito ¿No era voy a extrañar tus besos, pastelito? Algo así Tu sonrisa, creo Ah, tu sonrisa Tus boobies Hay algo que no cuadra Estuviste trabajando hasta más tarde de lo normal Porque Estoy por cambiar de universidad Quiero irme con broche de oro La semana pasada dijiste que debías quedarte a corregir artículos Pero volviste con olor a vino y perfume Mira Vince Sé que han sido tiempos difíciles Este último año en particular fue muy duro Pero te juro que no pasó nada entre Bruce y yo Créeme, por favor No, encrucijada ¿Cómo disfruta los culebrones o esta mene? Dios mío Dios mío Mati, nos acaban de poner el cuerno y nos están diciendo descaradamente que no Entonces acá decidimos, está bien, lo siento, lo olvidamos O seguimos, o seguimos machacando Como le gusta Mejía dice Le dijo Hola pingüenita Ay Dios Te dice Ay, quiero saber quién va a elegir Meli para que liberen Quizás le estaba diciendo que Iba a extrañar que llevara galletitas, sonrisas y pastelitos Ustedes son unos malpensados Yo no me acuerdo Por ahí, no sé Yo creo que lo que me acuerdo del mensaje era que decía Que voy a extrañar tus besos No decía eso Por ahí decía otra cosa No sé, la verdad que no Se me fue Por eso quería que me confirme Que era lo que dice el mensaje No, es que no, no me acuerdo Me seguí de ira y de celos Por eso no pude evitar besarla La enfrentamos, supongo ¿La va a enfrentar? No Hay algo más Es que mira Si me pongo los cuernos una vez Posiblemente me los ponga otra vez Yo pienso eso Y si encima Ella ve que nosotros sospechamos Porque vio Aparte se enojó cuando dijimos el nombre Bruce Si no tienes nada que ver con Bruce ¿Por qué te enojas? O sea ¿Revisaste mi teléfono? ¿Qué lo hiciste? Tú siempre revisas mi teléfono No, hay algo más El personaje quiere enfrentarla Yo lo siento Desvergonzada, intergaláctica Mándale, mándale Michelle Todas las señales me dicen Que te estás acostando con este tipo Estás exagerando Ok, a ver, dame tu celular ¿Qué? Quiero revisar tus mensajes ¿Tienes algo que ocultar? No, nada ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la cara? Niña, no hay ningún problema ¿Qué ocurre? Ay, no, va a llorar Fue un error Perdón Perdóname Mira a vos Me había logrado engañar Con su vocecita De Nutria, desgracia Dime razón Te hice poder No sé qué decirte Solo sucedió Oh, sí Estuvo bueno Estuvo bien ¿Cuándo empezó? ¿Era bueno en la cama? ¿Valeó la pena? Uno siempre quiere saber eso No Sí, no, no lo sé No lo sé Pensé que me haría feliz Pero me hizo sentir peor Fue una estupidez Después del accidente Estabas tan No estábamos bien Ninguno de los dos Eso no es cosa ¿Cuántas veces? En nuestra cama Me imagino ¿Cuántas veces? Y ella Varias veces Es como en el A ver, no lo ama No terminó En nuestra cama ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te acostaste con él? Es importante para Vincent No sé Dos o tres Bueno, fueron dos O fueron tres Fueron tres Dos y media Mira Fue solo sexo No siento nada por él Quiero que declares ¿Cómo se llama el tipo Bruce? Es solo un objeto sexual No tienes vergüenza Me traicionaste Nunca es solo sexo ¿Qué es de nuestra familia? Ninguna me gusta ¿Qué es de nuestra familia? No, me traicionaste Me traicionaste, Michelle No importa Cómo trates de justificarlo No, no digas eso Por favor Me sentía rechazada No me tocas Desde hace meses Ni siquiera volteas a verme ¿Cuándo fue la última vez Que vimos la tele juntos? No pensé que le iba a preguntar La última vez ¿Cuándo perdiste tu trabajo? Levantaste una muralla Finges estar bien Que no necesitas hablar Pero la muralla Se hace cada vez más alta Y más doce Señorita Me extraño ¿Te entiendes? ¿Por qué hacen eso? Le dan vuelta las cosas No No, no, no No me culpes Solo puedo decir Estamos hablando De tu acostón ¿Cómo te atreves A echarme la culpa de esto? Solo quiero que me entiendas Mira Sé que estás olido Y enojado Pero no puedo deshacer Lo que hice Me hubiese pedido Que le compre un Me gustó lo de Mejía Dos o tres Hoy Y ahora se defiende Llévalo a la ventana Dice Mejía Tal vez lo haga Tal vez lo haga No quiero eso No quiero eso No quiero eso No quiero acostarme con nadie más Te quiero a ti Vince Cometí un estúpido error No significó nada Pero sucedió ¿Sí? Si pudiera volver el tiempo atrás Al menos podría sentarte Para que hablemos bien Pero si me das pudín Sentarte y hablar Un beso ¿En serio la va a besar? Tienes la elección Sentarte y hablar Mira Si yo ahora le doy un beso La voy a hacer sentir como una zorra Y tampoco quiero hacerla sentir así Ahora le revisa el celular Y encuentra Rana René Regla 34 Ay Dios Te imaginas si le pidieran El celular a Natalia Rana René Regla 34 ¿Preferirían eso O que le metan los cuernos Frente a Nati? Que te encuentren con fotos De la Rana René No significó nada Antes o después del acto ¿Qué pasó? Mira Si yo elijo darle un beso Obviamente ella me va a rechazar Porque está No es el momento No es el momento Así que voy a sentarme No hay opción De irme a comer Todo el pudín de la heladera Dios mío Es una gran excusa Para irse a comer Como tú te acostaste con él Ahora yo me voy a acostar Con él cuatro veces Obvio Ojo por ojo Hola Bruce Soy Vincent Creo que me debes algo Ay wey Bueno ahí vamos Hola Bruce Posición de pollito Tomando agua Empecé a hablar Pobre Vincent Ay por favor Michelle Que puto desastre No sé que más decir Podrás perdonarme algún día Y puedes decir que nunca más lo vas a hacer Por lo menos Aunque sea mentira Perdonar No perdonar Uy es re culebrón Los culebrones Los culebrones Chicos ¿Dónde más van a haber culebrones Como con los memas? Viendo una novela interactiva Igual a Doom Igualito Igualito a Doom Llega Doom con la roca Lo prometió Mati Yo voy a hacer la roca Vamos a perdonarlo La verdad que Me pongo en el lugar del hombre Tiene muchísimo estrés Con lo que le pasó en el trabajo Con la mudanza Con todos los cambios Y encima Y encima Me enfrentarse a un divorcio A cocinar A lavar la ropa No Perdón Ah de una chacachaca Perdón Te fue Ah perdón En otro momento Por ahí Si le estuviera más estable Pero está destruido El pobre Todo lo vino de una Así Puc Si La verdad que No sé Siento que el hombre Este va a estar muy mal Y seguir No sé Y esto no va a ayudar Perdonar no va a ayudar Tampoco Que se sienta mejor Pero va a evitar líos Va a evitar Estar en discusiones Se va a evitar Muchos problemas Problemas con la hija Con el perro Quien se queda con el perro Tú la niña Yo el perro Es que vos imagínate Ponte en el lugar de Vincent Te vas O sea Ella se va Te vas solo Y por ahí Vincent No sabe ni siquiera Frir un huevo Pobre Vincent No sé Supongo que vamos a perdonarla Es cierto Como está El tipo No creo que quiera Perder más cosas Claro Perdimos todo Prácticamente Toda una carrera De años La casa De años Hemos perdido mucho Y una relación De años Es que ella Estaba enocheada No es lo mismo Como dice Meli Es verdad ¿Me perdonamos Mati? Sí, sí ¿A usted la perdonaría? Acá A esta chica Con su hijita Es un perro Es verdad Me lastimaste Michelle Y quiero superarlo Lo haré Pero la verdad Me llevará tiempo Las doce De la noche Siento que este juego Tiene decisiones Así bien Con resultados Bien así Extremos también Con resultados sexuales Me preocupa tu padre Lesiones en la cabeza Ya son bastante malas Por sí solas Pero si tiene algo Presionándole el cerebro ¿Cómo está? Le duele todo Pero quiere que saquemos A Zoe de aquí Vince Él tiene razón Ya vimos de lo que son capaces Estos tipos Por favor Lastima a la niña Hay que llevarla A un lugar seguro Tengo las tintas vegetarianas Vengan por ellas Antes de que se enfríen Y envíen un reo Vamos anciano Te irás de paseo Yo no Por favor Llévate a Zoe Yo A mí ya está bien A mí no me pasa nada No le van a hacer nada A la niña No me importa a quién se vaya Pero solo uno Ah mira Te voy a elegir Entre la niña Y Jim Ah Jim como el gusanito El videojuego Por ahí le pusieron De nombre Jim Por el videojuego Es su época más o menos ¿Cómo que? ¿Qué jadipo? ¿Cómo que? Es su época Es su época Todas las partidas De época de Jim Son así Todos los que jugaron Jim en su época Están así Por eso se llama Jim Están en esa edad En cuando era Jim Gusanita Ok O sea que capaz que Estamos entre la niña Y el señor Y yo voto mil veces Por el hombre Porque la niña Una que está bien Es joven Y no le van a hacer nada A los chicos O sea Al que van a matar primero Van a hacer a las personas A los niños Siempre son los últimos En morir Pero bueno Que madure Que madure Ya jugaremos No educamos así A Clementine Ya jugaremos The Walking Dead Y ya verán Cómo educé a Clementine Sí Me acuerdo Y valió la pena Me acuerdo Mis decisiones Y las decisiones De Meli Las recuerdo bien Estaba muy buena The Walking Dead Ya vendrá Ya vendrá Y por ahí Todos pedirán Pero Pero sirvió Sirvió muchísimo ¿Qué? Sirvió muchísimo No quieren tener A Meli de madre No Pero el hijo No le queda tiempo Sin ofender Mejor la niña Elíjalo Elíjalo Perdón Voy a ser mala persona Después el juego Te recriminaba Al final ¿Cómo no mandaste a la niña? Te harás una resonancia Y punto Por favor No Necesito Un hospital ¿Qué hay un señor? Sácalo de aquí Toma la comida Y regresa Te estoy vigilando Vince Mamá me pone hielo Cuando me golpeo La cabeza Podría probar Con eso Te amo Pequeña Oye Mira Se te cayó esto Se llama Lechuza Lechuza, ¿eh? Ellas pueden ver En la oscuridad Bien Están saliendo Quédense Creo que igual la mayoría Elijió al viejo Ahí Los que estamos acá Adentro Como rehenes Y como Roedores No ¿Roedores? ¿Cómo se llaman Los que te tienen como rehenes? ¿Sequestrador? ¿Dónde te golpearon? Llévate el perro Por favor Llévate el perro ¿El mismo? ¿Dónde está el tumor? Ay, Dios Vince No hay tumor ¿Qué te dije? No me va a afectar igual Te lo diagnosticaron hace un año En tu lóbulo parietal No es real Lo inventé ¿Qué? Mira Hace un año O algo así Mi mejor amigo Tony murió Y me quedé solo Mi hermano Se había ido Qué momento de contarle todo esto No tenía más familia Solo tú Así que imaginé Cómo sería ser padre otra vez Pero No me ibas a dejar entrar a tu vida Después de tantos años No sin un buen motivo No No, no, no No dime qué es la contusión La que está hablando ¿Entonces eso de vivir con nosotros? Vince No sé por qué lo hice Me arrepiento Creo que les mentí A las personas Durante tanto tiempo Que ya no noto la diferencia ¿Por qué lo admites? ¿Por qué me dices esto ahora? Porque sí Si te pasa algo esta noche ¡Ey! ¡Deprisa! Todo lo bueno que tuve Lo arruiné Mi matrimonio Mi salud Hijo Te mentí porque quería una familia Te quiero a ti A Zoe Si sobrevivimos esta noche Por favor Dame otra oportunidad Miércoles ¿Cómo haces para confiar En una persona así? ¡Qué difícil! Una última oportunidad ¿Qué le pongo a Mati? Elija ¿Y qué le vas a decir En un momento como este? ¿Una última oportunidad? Yo Yo le diría Una última oportunidad Pero en realidad Pensaría Nunca cambiaras Llévate al perro Una última oportunidad No más Gracias Vince Significa mucho para mí Yo no le puedo No le puedo decir que no Te voy a ir Antes de que me reconozca ¿Sí? ¿Alguien indígena? ¿Hay algún paramédico por aquí? Encima es un criminal Esta es Diosa ¡Se mete el perro! No Soy el sheriff Romero Y supongo que tú Debes ser Vince No pica una Sí, soy yo Dale la comida Y envíalo de vuelta Vince Sé lo difícil Que debe ser para ti Vince También es difícil Para mí Esos malditos Me dispararon Pero Tengo buenas noticias ¿Sí? Estamos por tener Un infiltrado No ¿Quién? ¿El tijero? Resiste amigo Estamos contigo Ahora Tómalas Y no hagas nada estúpido Oye No olvides las servilletas Es un localizador Le comunicaré pronto Disfruten las pizzas ¿Por qué me mandaron a mí? Ay Dios Te piensas desmayado Vince Te piensas fingido un desmayo Y ya está No te pueden tomar Ni de nada Ni de nada ¿Quién lo diría? Un policía cumplió su palabra Lo de la pizza no es difícil Pero un helicóptero Mira Sé que no querías esto Pero tenías a Romero A tus pies De verdad Espero que tengas razón Ahorré diez años Para tener este lugar Ash ya empezaba A sentirlo como su hogar ¿Cómo nos vamos A quedar aquí ahora? Pintaremos las paredes De nuevo Cambiaremos el vidrio Ya verás Quedará como nuevo No son solo las paredes Es lo que pasó aquí ¿El abuelo vio a un médico? Ya está viendo a uno amor Estará bien Es extraño Pero Creo que conoce al sheriff ¿En serio? ¿Cómo? No me lo dijo Pero Cuando me reuní ¿Qué me dejan suerte la nena? ¿Qué? Trama algo Nos mantendrá a salvo Es intimidante ¿Cómo que es intimidante? Trama algo Nos mantendrá a salvo Hay que calmar a la mujer Dale Pareciera estar en control De la situación Creo Ah, en serio Eso espero Porque la alternativa ¿Quieres mi opinión? No te metas No le digas A nadie Pero Dante Es mi primo Y que él fuera sheriff A nadie de mi familia Le pareció buena idea ¿Qué haces? Contando nuestro dinero Jay ¿Vas a comer? No tengo hambre Quiero que todo esto acabe, Tyler Todo Acabará cuando ganemos Recuérdalo Y haz lo que te toque Y come algo Carajo Claro que no ¿Qué le pongo? Tal vez ¿Cuánto es para mí? Tal vez No sé No sé Ni idea Necesito tu acero Oye ¿Quieres convidarle un poco A los demás? ¿Qué se ha borrado? No No Creo que no quiero No 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 ¿Es en serio? ¿Eres sorda? No No, no les daré nada Ese hombre Se tiene mañas Y con la libreta Van a descubrir Todas sus mañas Sí No, no No les importa Intenta hacer ¿Cómo que no podemos Comer nada? Hay seis pizzas Para nosotros Así que vete al carajo Estúpido Paul tiene baja La glucosa Está bien Compraré algo De la máquina Expendedora ¿No podemos Comer? ¿No? Dije que no La respuesta es No Exigir pizza Mostrar respeto De él Exigir pizza Por favor Hermano Comparte la comida Otra vez Metiéndote En mis asuntos ¿Qué lo haría? Estoy muy loco Cuestión Chico Razonar ¿Se puede razonar Con un tipo Como adolescente Así? Bromear Bromear Me gusta ¿Qué le dijo Un piojo Otro piojo En la cabeza De un calvo La pizza fría Sabe a Huevos sudorosos Me hiciste reír Así soy Me gusta Complacer al público ¿Estás molestando? ¿Qué le gusta mi chiste? No Yo me encargo Mierda Perdón Idiota Límpialo No le vamos a revisar las cosas No le revisan las cosas ¿Sabes cuál es su problema? Siempre te entrometes Si te hubieras callado Desde el principio Ya estaría más lejos Nunca lo había pensado así ¿Qué? Necesitábamos el dinero Pero no ¿Qué estás haciendo? Creí que estaba mojado Vete Me estás haciendo enojar Entonces ¿No hay pizza? Oigan Creo que no habrá pizza En fin No tenía hambre A ver A ver Ay Dios No ¿Qué estás haciendo? Tira eso por la ventana ¿Tienes mi helicóptero? Sí La ESA les dio autorización Para cruzar entre Mexicali y El Paso Pero Antes de que me autorice el aterrizaje Quiero charlar Quiero saber por qué eligieron mi casa Cara a cara Afuera O no hay trato Hola Chute ¿Cómo anda? ¿Es una trampa? Tal vez Estamos en una toma de rehenes Yo les diría a estos Mira que tiene agua ahí Cuenta en trajearlo A lo mejor dirían ¿En serio? ¿Por qué todo el pobre dice? No se me gusta que tenés el cuello tan gordo ¡Voy a salir! Maldita sea Me muero por estar en alguna playa Tomiendo tamales Bebiendo tequila Lo logré Ya falta poco Solo mantén la cabeza fría Sí Claro Mantener la cabeza fría Hablas como Tyler No ¿Por qué? Ay ¿Por qué me tocó Tyler? No Ustedes entraron en mi casa ¿Eh? Tienes una linda casa Imbécil Vince No creí volverte a ver tan pronto Bueno Eso me tranquiliza Nunca te agradecí por lo de mi hombro Apuntaba a tu corazón Pero no tienes uno Sabes Eras un aficionado hasta hoy Ese asalto hace un par de veranos Un robo sin importancia Y mírate ahora Muchachos Ya se crearon su fama Tengo algo mejor Idiotas Oriné en tu limonada Cierto En fin ¿Tienes algo Que me pertenece? Sí Tu dinero El dinero no Mi libreta ¿Dónde está? ¿De qué carajo hablas? ¡No juegues conmigo! Un paso más Si me vuelo la cabeza Lo juro Dime dónde está Ya te lo dije No sé de qué estás hablando Como tú quieres ¿Qué hago? No ¿Por qué? ¿A mí? ¿Por qué? ¿A mí? ¿Por qué tengo que decidir todo esto? ¿Por qué le gustan los juegos de decisiones? Si a usted No le gusta Me gustan los juegos de decisiones Ediciones fáciles Normales Bonitas Pero Ay Dios Estas decisiones son muy Pero muy fuertes Lo que faltaba Dice Mexica Mexica creo que es el stream Que más De esas cabezitas Así Ha mandado Agarrándose la cabeza No hay animada Mi merda Dice Mexica ¿Cómo estás sufriendo? Men Pobre Es que Es que El sheriff Me cae re mal Y estos chicos Están así Loquillas Pero Pero el sheriff Te cae peor El sheriff Me cae peor Porque algo Sucio Que tiene en el libreta Por eso la quiere Sí, sí Seguro tiene alguna De sus reglas 34 Claro ¿Y qué harían? Ah, y era el que tenía El de los pies ¿No? Sí Es el que tenía Lo de los pies Bueno, no sé Es que En realidad Cada vez que Paso eso Digo Pero ¿Cómo dónde Adiós? Yo le advierto Es que no le advertiría Yo no sé Pero es que ¿Qué vas a hacer? Lo voy a advertir ¿Le vas a advertir? Ah, usted dice Que no le advierta Usted advierta Usted no le advertiría Lo dejaría de morir Al pobre adolescente Al pobre adolescente Que tiene una pistola En mi garganta Al pobre Tyler Que quiere tener Un montón de tallitos Dale se llama Dale Dale se llama Advertirle a Dale Yo no le advierto No Usted le iba a advertir Adviertale Pero usted me dijo Que no le advierta Adviertale ¿Ustedes le advertirían O no le advertirían A alguno de Dale? Sería de mi chiste A ver La pregunta es No te dio pizza No me dio pizza La pregunta es ¿De qué lado está? Meli decida No mire a Mate Claro Ella estaba por decidir Advertirle a Dale Yo quiero que le advierta Mentira No, para Es que quiero que le advierta Porque Yo jamás Me cruzaría por la cabeza Advertirle Es la Es la El razonamiento Totalmente Contrario al mío Así que Quiero que le advierta Para ver qué pasa Antes de decirle Sí, decile Esto es así ¿Estás del lado del sheriff O estás del lado de ellos? Y yo creo que Tanto Meli Como Como muchos Como Natin Irva Al menos Están del lado de De los chicos En vez del sheriff Pero es que los chicos A ver Este pues se va a ir De chicas Pero los otros dos Nos estaban robando Por Estoy del lado De sobrevivir Claro Yo estoy de ese mismo lado Marcinas Muy bien ¿Tú le advertirías O no le advertirías? Porque tampoco sé Cuál sería Sobrevivir Porque si no le advierto Y le disparan Y me agarra a mí En vez del disparo Que a él Me gusta Mejía Dile una broma Oye Mira un punto Tienes un grano En la frente Y se está moviendo Y está muy rojo Y yo que vos Al menos lo rasco Yo me desmayaría No hay opción De desmayarme Con el peso Que tiene Vincent Lo va a tirar Al chico Y nadie muere Advertirle Advertirle Yo quiero acciones De Mejía Es un volcán Que le sale Advértale Advértale Vamos Esa punto roja Te puede infectar Advertirle Es acción Sí ¿Sí? Yo creo que sí La otra es más pasiva ¿Es más pasiva No advertirle? No advertirle ¿En serio? Sí No advertirle Es dejar que las cosas Fluyan Advertirle Es involucrarte Y estar del lado De ellos Es demostrarle Que estás del lado De ellos Pero yo no quiero Me quiero desmayar Porque no hay un rayo Y me parten Dos Mirubela Seguro Dice Mandely Mandely Vamos Apriete el botón Apriete Pero a ver Yo instintivamente Le tiraría un codazo En la panza Para que se mueva Del tiro rojo Y me caería A mí el tiro rojo Franco tirador Carajo Carajo Elimínenlo Esa Esa Esquivando balas Ya está Ahora sos cómplice Esa fue su elección Esa fue su elección Solo digo que sos cómplice Me han disparado En la ingle Me dice No le digas Deja que tome Sus decisiones Mate Es que esa era la decisión Y después se echó para atrás Porque yo le dije lo contrario Por eso no quiero que decida Por mí Quiero que decida Por ella ¿Qué está pasando? ¿Todos están bien? ¿Encuentras el libreto O morirán personas? Ahora nos amenazan Nosotros aquí Tienes 30 minutos ¿Qué quieres? Que le metan la mano En los calzones A los chicos Creo que lo usaron Para el baño En el vivo perigiénico Wow Esa libreta Está gorda Esa libreta Le interesa Mucho más Que toda la plata La plata No le importa Ya la dio por perdida El tema es La libreta Ah, yo creo que Me voy a desmayar Natiner dice Se me hace que tenés Más posibilidades De sobrevivir Si le advertís Si estuvieran En una situación Como Vincent ¿Qué harían? Si pudieran elegir Cualquier cosa Que les pudiera pasar En ese momento No sé Lo mejor Que le pudiera pasar En ese momento A Vincent Es que le dé Diarrea explosiva Todos van a tener Un asco No se van a querer Acercar a él Así que no me usan De rehen No me usan De nada Y encima Cuando tengan Que mandar a un rehen Al primero Que van a mandar Y que se vaya a este Claro Que se vaya a este Que tiene Diarrea explosiva Es una buena táctica La voy a tener en cuenta Sí Sí No se va a tener en cuenta Gracias.